este muchacho escribió un libro escribió varios después lo pueden ver están weinstein los secretos de las ganancias de ventas y compras en los mercados no sé cómo se debe estar cuando traducen los libros es así que bueno nada están están bien hay varios vídeos todos yo hice también todo pero es algo que es importante saberlo porque el libro trata recuerden la foto del muñeco digamos de están y lo que da están así está hoy están un gráfico vale más que mil palabras y es lo que yo trato de decir un gráfico vale más que mil palabras si ustedes son buenos traders ustedes deberían tradear sin nada miren qué fácil es marcando líneas marcando zonas confirmaciones soporte resistencia que vimos el otro día canales y yo estoy viendo este canal alcista porque no entrarle acá necesito media móvil y recibo le en barbón boli gerbán que no me sale el volumen esto y el otro no le entró y listo y cargo el stop loss y eso lo van a ver en el vídeo que hice de método de urecker pero vamos a están están weinstein están tienen la teoría de hace un montón de años que está bueno para leer los libros que existen etapas entonces el estado uno que es lateral el estado alcista el estado alcista el estado nuevamente lateral el estado bajista y nuevamente el estado digamos no en ese orden pero él ve eso entonces en lo que habla es que él usa una media digamos para analizar él o su estrategia es poner una media móvil ponderada de 30 entonces si le hacemos caso al muñeco este ah está no con todo respeto pues un grosso indicadores ponemos media móvil ponderada vamos a ponerle de 30 me gustaría saber cómo miércoles antes le dado doble clic acá y aumentado el tamaño acá me dice precisión línea de precio no sé qué es esto no cualquier cosa línea con rupturas listo grama no quiero agrandar acá está cualquier cosa estaba viendo en cualquier lado perdón puede fallar entonces él usa una media ponderada de 30 donde marca cada estado lo vimos acá el estado bajista después que la vela termina con este estado bajista el compra cuando lo vuelve a cruzar vende cuando lo vuelve a cruzar compra y después cuando el precio está en un cierto estado de cómo se llama de lateralidad que acá lo vemos él no hace nada nada entonces vamos a buscar acá un rectángulo esto es uno de los estados de lateralidad que habla están ahí él no entra este estado es el alcista donde empieza y donde termina bueno más arriba y después el estado bajista entonces miren cómo sirve una media móvil qué maravilloso es maravilloso redondea la cara triste me hacen dibujar después no soy malísimo dibujando el mejor libro de trading y todos deben leer a veces más de una vez en la vida de trading en las horas